La Fiesta Bailando así, así, el cielo te trajo a mí, a mí Estamos solo a sentimientos de perder el miedo y besarnos Bailando así, así, el cielo te trajo a mí, a mí Estamos solo a sentimientos de perder el miedo y besarnos A mí me gusta tu das, 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 de ti quiero más, más, más I like you baby, this is amazing Tú me estás volviendo crazy A mí me gusta tu das, 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 de ti quiero más, más, más I like you baby, this is my lady Tú me estás volviendo crazy You need one baby Tú tienes fuego en la mirada, en tus ojos me quemó Tengo antojo en tu boca, de tus labios sedientos Eres una locura, el ritmo lo da tu cintura Caliente como el sol, la enigma como la luna, luna Bailando así, así, el cielo te trajo a mí, a mí Estamos solo a sentimientos de perder el miedo y besarnos Bailando así, así, el cielo te trajo a mí, a mí Estamos solo a sentimientos de perder el miedo y besarnos A mí me gusta tu das, 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 de ti quiero más, más, más I like you baby, this is amazing Tú me estás volviendo crazy A mí me gusta tu das, 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 de ti quiero más, más, más I like you baby, just be my lady Tú me estás volviendo crazy La fiesta no podía ser mejor Se detuvo el tiempo Como el eclipse de luna y sol Cuando estamos junto el mundo cambia de color La música contigo se baila mejor Y me gusta tu das, 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 de ti quiero más, más, más I like you baby, this is amazing Que tú me estás volviendo crazy A mí me gusta tu das, 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 de ti quiero más, más, más I like you baby, this is amazing Y tú me estás volviendo crazy Bailando así, así Univine Estamos solo a sentimientos Manuel Pula, West Side, 24 High Bailando así, así Up from ice, baby Estamos solo a sentimientos Crip, 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 Fence, May I, you, you need one, baby Estamos solo a sentimientos Yeah, 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 yeah Y tú me hasrazed toi No, no, no No, no No No